¿Falta alguien aquí? No falta nadie, pasa que si habla de huicho lo mandaron a descansar, pollo lo mandó a descansar Estaba faltando mucho, muy borracho ese posto ahorita últimamente Está viendo yo, está viendo yo como Bueno pues, vamos a darle la sorpresa a Francini Por favor, este, Francini, camine un poco para acá y Vamos a ver que va a encontrar, vean, 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 vean Vaya, esa es la sorpresa Acercate huicho, acercate Esa es la sorpresa que nosotros teníamos preparado Bueno pues, hablen ustedes, yo no digo nada No sé qué A pesar de todas las cosas que han pasado Y yo la, la regué Me porté mal con vos Y estoy haciendo esto porque en verdad me arrepiento Y yo en verdad si te quiero y no te quiero perder ¿Sólo me querés? ¿Ah? ¿Sólo me querés? No, si te amo y te quiero y no te quiero perder Y estoy haciendo esto porque quiero que me contene Ay, Dios Ya, sinceramente Te has cortado mal conmigo Pero también viendo las circunstancias Y te quedó muy bonito todo esto Sí Sí, hoy sí te voy a perdonar Gracias Sí, ah, beso, 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 beso ¿Dónde está el beso? No hay beso No hay beso No hay beso No hay beso Beso Oh, fuck, chica, eso me llega, eh Bueno pues, cargala, guicho Y ya saber para dónde van las flores Cargala Puck, chica, eh Eso sí, bueno, chica, platiquen ahí Yo sé que ustedes solo a platicar van Pues sí, para que platiquen adentro, ¿verdad? Nosotros, yo sé que tienen mucho de qué hablar, ¿verdad? Nosotros vamos a estar aquí platicando entre nosotros, ¿verdad? Yo sé que no van a hacer nada porque si no, nos escuchamos todos nosotros Sí, se van a platicar todo lo que tenían Yo le dije a guicho, ajá, yo le dije a guicho que si quería verlo un tiempo Puedo ir adentro antes del video, digamos Digo, fuera del video para que platiquen, pues yo no sé si Tal vez hay cosas más personales Porque al final yo ni me enteré exactamente por qué Ajá, no me enteré ni exactamente por qué habían terminado Solo que algunas fotos o unos mensajes o algo así, pero Y la verdad es que nadie se enteró Ni vimos nada de los mensajes Nunca me enteré ni con quién, ni por qué O sea, ni vi las fotos Yo estaba ahí, iba a decir mándeme las fotos para ver Nunca, bueno, yo no me enteré ni nada Pero como sea, la cosa es entre ellos, ¿verdad? Sí, sí Que lo hablen Que guicho acepte su... Ya uno, este, apoyar a guicho y todo Vamos a hacer esto, sí, puede que sí Pero... Ya le di para allá, depende de Ajá, depende de ellos dos a ver qué van a hacer, ¿verdad? De todas maneras Sí, pero ya le dijo que... Esperemos un rato entonces Bueno, pues ya terminaron de hablar, dice Guicho, tráela para allá al revés, ¿por qué? Mira, se queda yendo a ver si es cierto, mira Mira otra vez si es cierto o no ¿Qué opina Francine? Ya que ya platicaron ustedes ¿Qué opina de que, pues, cómo quedó todo? ¿Cómo es que lo perdo, no? O sea, no sé, yo sé que no me incumbe Pero me gusta el chisme No fue tan grande, ¿verdad? Pero se hizo con tu amor Sí, eso, eso no nos importa De que media vez uno no haga un gran detalle Pero el amor y esa importancia que le tienen a la persona Es lo que se ve Es lo que se ve, ¿verdad? Y lo que importa también Ajá Pues, la verdad, este, yo también Quiero que él me perdone Porque ya con esta segunda vez Que me da un ramo de glores Y yo la primera vez se lo tiré Sí ¿Por qué? Porque no habían pasado días Y yo todavía estaba enojada con él Ajá Y él ya quería que me perdonara Pero como se lo digo otra vez Se lo digo hoy otra vez De que si lo perdoné Tampoco quiero que me haga lo mismo Porque Sinceramente las mujeres Todas tenemos lo mismo Pero en diferente En diferente estilo de cuerpo Ajá Pero si él, así como dice Que sinceramente él me quiere Pues que también me respeto Ajá Porque yo tampoco le he fallado a él Y él fue el primero que Que empezó con eso, digamos Que empezó con esto Pues porque Sinceramente él cuando empezó a vivir conmigo Ya ni siquiera salía de la casa Y él me decía un montón Y él me decía un montón Que sí, que este y el otro No tan volviendo Pero llevar las cosas así Despacio De que él hablara conmigo ¿Por qué? ¿Por qué fue eso? Que me dijeran los motivos Y él no se sentía a gusto conmigo O con la muchacha Sí Pero ¿Ustedes platicaron? Sí Bueno pues Además atrás Hemos platicado también Pero igual no es para poner importancia Sí Mira pues yo lo que les digo Muchachos Ya que ya pues hablaron ¿Verdad? Yo siento que ya no mencionen el tema Sí Porque Aunque uno haya perdonado a la persona Cuando el tema sale Como que se Y aunque no vayas a dejar Vuelve a quedar Queda una espinita Se vuelven a A pelear uno Entonces Ya sea que falle Guicho O falló Francini Si lo van a intentar Intentenlo Pero intentenlo de verdad O sea Ese tema O sea Yo sé que Por ejemplo Si yo fallé O si falló Mi mujer Digamos Cuando haya una pequeña excursión Yo no le voy a decir Ah sí Tú también me engañaste Con tal persona Y saquese para allá Entonces Este Entonces ¿Qué estoy haciendo? No lo estoy intentando De verdad Estoy sacando eso A cada rato Amor Yo sé que Nunca se me va a olvidar Porque eso sí es cierto Pero No sacarlo en cara Porque Entonces La relación No va a ningún lado Siempre Cada discusión Ahí va a estar eso Ahí va a estar eso Y si alguien realmente Quiere cambiar O intentar la relación Se deja eso En el pasado En el pasado Yo sé que sí pasó Y uno lo siente todavía A veces Pero Se trata de no hablar de eso Porque Afecta la relación En este caso No afecta solo a ella Y a él Como dicen Borrón Y cuentan nuevos Y ahora hacer bien las cosas A procurar hacer bien las cosas Sí Porque en estos días Que no ha estado ahí Pensé que ya nunca La iba a volver a ver Que hasta pasó tomando Estaba tomando Estaba triste Sí Yo creo que no la miraba acá Cosa de que a mí no Nunca me ha gustado Que el tome Y lo volvió a hacer Sí, es cierto Que uno Sí Uno pues Así como él Se puede echar Una o dos Para la gana Pero ya es que Ande ahí Hasta cadenas Ahí Ya no me gusta No Sí Yo creo que se lo puedo Mortear a los mayos Sí Ellos andan ahí Disponible con la trupe Pero ya que dice Él que se arrepiente ¿Van a intentarlo? Vamos a intentarlo Muchas felicidades Por la pareja ahí Felicidades Yo no puedo prohibir Espero que Les funcione La verdad Que puedan Lograr muchos años Juntos Y ahí Hasta que la muerte Hasta el matrimonio Hasta que la muerte Los empagan Después de esto Vienen matrimonios Ahí viene El matrimonio Va a terminar todo Ojalá que se casen Pero sería bueno Que lleguen al matrimonio Sí Sí Porque Ya con un patojo Ya en camino Calidad No 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 Primero Ahí está Tengo un montón de hijos Póngas a trabajar ¿Qué? No 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 Ahí hacen las cosas ¿Qué consejo? No Primero Pues pienso Hacer mis cosas Pues si ya Él me quiere apoyar También pues Hacer nuestras cosas Y pues ya ahí Al ver ¿Qué dice el futuro? También va Sí Para mí Primero Lo importante Es ya tener Uno en techo Y pues Hacer sus cosas Entonces Pensar uno En hacer una familia Sí Es cierto Pero No sé ¿Qué piensa él? Hay que hablarlo Despacio No Ahorita Eso Eso Para ti Que los Ustedes Cuando Ustedes Tienen tiempo Para Analizar la situación Si la apoyaría Obviamente Porque la quiere Estas tienen tiempo Los nervios Se paró En mi pie Estaba nervioso Me pasó Una vez Una muchacha Cuando yo estaba En la escuela Muy bonita La muchacha La verdad Me gustaba No era El amor De mi vida Como decirle Que iba a hablar Pero la muchacha Estaba bonita Y no sé Qué Me fue a decir Que bailábamos Así Como que Me prestaba Atención Yo dije Le gusto Y cuando baila Me pare como Cuatro veces ¿Cómo dice Dos pies Si quieres o no? No No Ya no Mira Ya quedaba Motivo Pararse en su pie Si Mira Yo me pare Cuatro Mira Me pare una vez Yo dije Pero siguió bailando Conmigo Como si no importara La segunda vez Normal La tercera Ya le dolió Un poco Ya hizo una cara Pero como que Siguió La cuarta vez Me dijo No Si mejor Ya no Me cago No Tengo oportunidad O sea Estaba fregado Cuando uno puede Bailar Ahí porque estaba nervioso Y porque no sabía Bailar Por ahora no salgo Yo los bailes Yo porque no sabía ¿No? No he dicho directo Le paro la pata Y yo No he dicho Porque ni uñas Tengo Estaba nervioso Si estaba nervioso Era la ocasión Imagina que usted Le dijera Que no Eso ya lo sentía Bueno Ya le estaba Entrando la nerviosa Normal que no salgo Normal que me entre la nerviosa Normal que me entre la nerviosa Tal vez por eso Estaba poniendo la cara dura Y para cuando les dieran Hay que hacer un caminito De pétalos Solito De aquí Para La casa Ya que Huicho no puede cargarla La francesa Si puede llevarse a Huicho Cargadito No 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 Está la carreta De los magos Se queda viendo Y se pesa Las troopers Que vieran los adornados Ajá De veras Para todo Clovito Ayer Ajá Bien adornado Para que los magos Una carreta Si no me vas a llevar A troopers No quiero nada Yo voy a dejar Este video Por aquí Digo yo Lo bueno Es que ustedes Están bien Así es Suerte Honestamente Suerte Mucha Suerte